El mensaje fundamental es la puesta a disposición del Gobierno a los alcaldes y alcaldesas de Navarra. Yo creo que es necesaria esa colaboración interinstitucional, que compartamos reflexiones, que compartamos diagnósticos y que entre todos podamos aportar medidas, soluciones y esa coordinación que tiene que ser total y perfecta, con un objetivo común, que es el bienestar de la ciudadanía de todos los navarros y todas las navarras. Debemos aparcar en estos momentos las posibles disputas políticas, porque el objetivo es salvaguardar la salud de los navarros y de las navarras. Yo creo que en eso, tanto el Gobierno como los alcaldes y alcaldesas, creo que estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, pues en la línea de lo que venimos haciendo, sobre todo trasladar al Gobierno las necesidades que nosotros vamos viendo como entidad que somos, que estamos en contacto con la ciudadanía directamente y establecer también ese marco de colaboración que viene funcionando y que debemos ir perfeccionando día a día, como digo, insistiendo en aquellas cuestiones que no funcionan para poder mejorarlas y corregirlas si es preciso. Esto implica además, bueno, pues otra manera de vivir, de convivir y de hacer las cosas. Y tal vez ha sido un reto y bueno, pues como digo, ahora tenemos que afrontar esa otra parte. Las cosas que nos parezcan más importante de tratar, hablar, hemos tenido una situación en que se hacía de eso y tratando de ser lo más eficaces posibles en el sector.